¿Cómo van las chilengas? ¡Vamos a cantar! ¡Un, dos, tres! ¡Señoras y señores! ¡Aquí llega de los bellos! ¡El desvelado! ¡Alar! ¡Esto! ¡Van, van, van! ¡Ya está aquí este hombre! Con esa fiereza y además con esa experiencia. Siempre sabíamos que había algo decente en la familia. ¡Val, mal, mal! Bueno pues, véanlo. Salúdenlo. Porque llegó... ¡Sylver... ¡Krís! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos! 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 Especialmente a las damas. Especialmente a las damas y a las damas. Especialmente a las damas. Especialmente a las damas. Especialmente a las damas. Buenas transmisiones. Este hombre, Silver King. Aguas con Silver King. ¿Por qué? Porque es un luchadorazo. Acaba de regresar de una gira en Japón y dice que viene a sembrar territorio. Así como el Mesías, Silver King es un luchador de impresionante capacidad. Es una de las mejores adquisiciones que ha tenido Triple A en el 2008. Se presentó en Triple Manía. Mira, mira el elegido, el elegido. Aguas, cuidado, mira. Gracias por el tip, Marones. Vamos a ver a Adam Stone. Sí, el Mesías elegido a los de la secta. Y entonces habrá que meter en cintura a los sectarios. Traicioneros. ¡Wow! Con máscara y sin máscara es la ley este Silver King, hombre. Oye, qué movimiento, qué movimiento, Silver King. Qué movimiento maravilloso. Hay que decirlo, pero la secta, la secta del Mesías, cuidado. Cuidado porque en cualquier momento brilla, brilla. Y brilla para el triunfo. Entonces, ahí están los técnicos imponiendo un poco de orden sobre la secta. Muy confiados, siempre actuando. Tres contra uno. Alba, sí. Voy a invocar a Adam Stone. Alba, sí, venga. Invítalo y olvídate de lo demás. Invítalo, no. Olvídate de lo demás. El juego sale. Llega para ponerle. Ahora sí que sale y pimienta la batalla. Pero los técnicos ahora actuando coordinadamente en una acción para contrarrestar la reacción de la secta. Lo tienen topado, lo tienen atrapado. ¡Una nuca! ¡Sí! ¡Ya, ya, 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 ya. La secta, la secta, la secta, hombre. La secta está a otro nivel, a otro ritmo. Solamente está aguantando. Como dice, ahí, 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 ya. Mi querido capitán. Bueno, mira nada más el elegido aparece para castigar a Adam Stone. Y también Silver King. Dos, dos. Y no lo hace. Fíjate cuando hay dinastías, cuando los padres han sido grandes luchadores y que los hijos no desentonan. El ganador es el público. Vea nada más. Y es hijo de luchadora, Adam Stone. Su papá, el bello Greco. Y del elegido, su papá, Arturo Rivera. Vámonos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Mira nada más ya! ¡Viste Calco! Es un volcán en erupción. Sienten la lucha, la viven. Y solamente esto se va en triple A. El elegido también con esta fuerza. Esta fuerza que es magnetismo, Jesús. Vamos a ver qué sucede porque esta batalla... Es una máscara de Silver King. Esta batalla merita que todo el mundo ponga atención. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Arturo Rivera. Completa y totalmente de acuerdo contigo. Otra de las maneras en que el público se enoja es cuando la secta baja y rehúya la batalla. Están provocando al público. Pero lo que es Cuervo, Oz y Escoria son tremendos. ¡Elegido! Entonces las chicas comienzan a responder. Elegido, elegido, elegido. Se ha convertido de los favoritos. Se ha convertido de los importantes. Ahí está retando a cualquier sectario. ¿Quién será? Oz, Cuervo, Escoria. Le tienen miedo a los tres. Fíjate que en Mexicali, Escoria tiene un club de admiradoras. Se llama el club de débiles visuales. ¿Para qué buscar remangas al chaleco? Aquí viene el elegido. Ya será que esto ya se la va a poner. Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga. Eso es todo, venga. Así debe ser. Chésare, Chésare, maldita. Ahí está perfectamente marcada la línea de la secta. Muy bien, esto es genial. Mira, muy bien la secta. Esto se me gusta. La secta, la secta. Ya regresó la secta y este hombre también regresó a las andalas. Venga, pero que todo se vale en esto. Mira nada más. La secta sale en dos. Salen dos al precio de uno y aquí viene Cuervo. Está Cuervo. Mira nada más todo lo que ha aprendido, todo lo que ha hecho, todo lo que ha evolucionado, pero se lo lleva el elegido. Cuidado, pero guarda la vertical. ¡Ah, lo quiebra! ¡Lo quiebra bien el elegido! Fíjate, elegido. Elegido un stripper de Monterrey. Eligió la lucha libre. Descubrimiento del Dr. Francisco Cantu y Toyo Peña en paz, descanse. No sabían que como Francia, el Dr. Crea Buena Francia tenga un monito. Es cierto, crea un monito. Aquí tienen ustedes a Sassi. Que se la ponca, que se la ponca. Ahí lo tienen. Como la paga de la panca, allá. El Cuervo, el Cuervo Dark, Cuervo de la Dark Family. Ahora de la secta, antes cibernética, hoy del mesín. Qué triste historia aquella de la secta cibernética. Siete convocados por cibernético y todos... Solo dos no lo traicionaron. Mira, convocó siete. Cinco eran de Chucho Ramírez. Y dos de Sveigora Neyxon. Pero todos juegan. Mira nada más. Aquí la secta, la secta tendrá que apretar y rápido. Aquí Dark Cuervo vea cómo maneja ya la lucha. Cómo se enfrenta uno de los grandes de la lucha libre. Lo está bajando perfectamente. Silver King le pone el espalda plano. Mira el conteado de Don Pepe. No quiere rendirlo, no quiere rendirlo. Lo perdonó. ¡Uy! ¡Qué clase de patada al cerebelo! ¿Sabes qué está eso? Hermosísima imagen, mi querido Rafa Cano. ¿Y esas patadas, sabes cómo las califico? Vamos. Más, 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 más. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Dark Cuervo, Dark Cuervo. La secta, la secta, la secta de Mesías. Mira, mira nada más. Ahora Dark House. Ah, esto es un platillo. Esto es un platillo, licenciado Joaquín Roldán. Bien, felicidades. Además, qué lucha. Y además, qué ritmo. ¡Qué ritmo! Solamente esto lo puede. Y se va a felicitar a Dorian Roldán y al licenciado Joaquín Roldán. Y al licenciado Maricero. Sí, porque la incorporación de Silver King, que cumplió compromisos después de Triple Manía, ya le hacen que ahora, integrado plenamente, ya, fíjate, sin estar presente, ya trae duelos casados en serio. Y dice... ¡No, no, 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 no. Es Coria. Entonces, en problemas. Vean, después del choque contra los esquineros. Además, se lleva un golpe en la cabeza. Golpe de antebrazo que le marca Silver King. Se lo lleva en la espalda. Lo va a quebrar. ¿Qué pretende hacer ahora? Un castigo espectacular. Proyección de frente, Silver King. Pero qué castigo, hermano. Le pide al público su aprobación. ¿Sabes quién lo entrenó? No, a Silver King, Chésar Emaldu. Ay, ese que... De la vela Italia. El hijo del cuadrinino. El entrenador de la selección de Italia, Chésar Emaldu. Ay, ahora a bailar, a bailar. No es momento. ¡Tatará, tará, tará! ¡Tatará, tará! Y aquí la guitarra está moda. Venga, venga, lo presiona. Y le dice bien, dice, que me vuelva a bailar, que me baile, que me baile, que me baile. ¿Se acuerdan cuando el cuervo llegó de la... De una arena del Estado de México? Sí. La salpa, pues. Era un niño bien retraído. Hace años. ¿Cuándo la salpa? Aquí, aquí agarró físico y agarró una confianza. Aquí se hizo estrella. Se está convertido en estrella, claro. Sí, sí, allá llegó. Pero fue una visión de Antonio Peña. Claro, claro. Llegó con guarachos, hoy viste, decente, ¿no? Que vengan a multar a este señor. ¿Por qué? Se metió, no debía. Entonces, ahí está el joven Park. Excelente look, buen tamaño, gran musculatura. Lamentablemente está en el bando equivocado. Ese es el gran error del barco. ¡Qué velocidad y qué patadas de escoria! ¡Caigamos en oración! La escoria queda un luchador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro escoria! Es impresionante lo que hizo, compadre. Sí, definitivo. Tomó una velocidad y un giro en el aire. Y tú que eres poeta, y vámonos con esto, hermano. Mira, 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 mira nada más. ¡Ay, muy arreglo! ¡Hatado a Adam Stone! ¡Bien para sacarlo! Ahora Adam Stone prepara un ataque espléndido. ¡Mortal hacia el frente! ¡Se lo lleva! Hay lances, lances que por el grado de dificultad, ahí se quedan. ¡Él arriesga! ¡Él arriesga y sabe que ahí puede perder la tensión! Pero él va con todo porque está seguro de la gran capacidad que tiene este Alan Stone. Pero ahora estamos viendo a Silver King. Silver King, cuidado, eh. Cuidado porque es un peligro a esta altura. Ya está fallando ahí la patada. El cuervo, dar cuervo, dar cuervo. Y nuevamente es conectado. ¡Cuidado, chido, chido! Cuidado, cuidado porque Silver King... ¡Míralo nada más, nada más! ¡El trapecio trapezó! ¡Ah, la plancha! ¡La plancha bien! ¡Bien aplicada! ¡Que lance! Y ahora, mira, Oz, Oz, dar Oz. ¡Ah, puede ser un gran trabajo, dar Oz! ¡Ya lo tiene a modo! ¡Se peina la raya en medio! ¡Cuidado, cuidado, elegido! ¡Cuidado! ¡Quebradura en todo lo alto! ¡Ahí está para Oz! ¡Lo va a rendir! ¡Lo tiene listo! ¡Lo planta así! ¡No, por qué sabe lo que dice! ¡Está para rendirlo! ¡Ahí lo tiene! ¡Toque de espaldas uno! ¡Toque de espaldas dos! ¡Dos! ¡Que ya no! ¿Quién está Azkis? ¡No lo puedo creer! ¡Son traidores! ¡No, nunca lo digan! ¡Acuérdate de aquel 7 de abril del 2004! ¡Y acuérdate de Acapulco! ¡De México! ¡A Costa Rica! ¡Váchez, María Molina! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, Arturo! ¡Ahí te lo brindo y te lo vendo! ¡Venga! ¡Venga, dale dos! ¡Dale dos! ¡Ni en sueños, Maroñas! ¡Ni en sueños! ¡Ni para ti, ni para Oz! ¡Casi, casi, casi, casi! Como diría Autagón, la mierda se hizo para los burles. Aquí tiene que ser la victoria. Tiene que ser para los técnicos. Darko's va a lanzar su ataque final. Vamos a ver si logra hacer algún daño sobre Elegido. ¡Ahí en las alturas! ¡Se va del arco! ¡Se pasa! ¡Por el fin pasajero de Metrobusca, yo! ¡Ay, caray! ¡Esa música, por qué? ¡Elegido! ¿Quién crees que viene? ¡Señoras! ¡Señores! ¿Quién cree usted que viene? ¡Sí! ¡Acertó! ¡El Mesías! ¡Aparece el Mesías! ¡El hombre que perdona los pecados! ¡Se lleva mientras tanto ha elegido! ¡Uno, dos, tres! ¡No sorprende! ¡Este hombre lo distrae! ¡No! ¡No le eches la culpa! ¡Con su sola presencia! ¡Con su sola presencia, Andrés! ¡Acaba con todo! ¡Claro, señor! ¡Claro! ¡No tuvo que tirar un solo golpe para plantar bandera! ¡Sí! ¡Le guste a quien no le guste! ¡Ja, ja! ¡Ya se le cuadra que no le puede! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Ja, ja, ja! ¡La secta del Mesías! ¡Tú los broditos! ¡Vuelve a aparecer! ¡Y mira nada más para destruir! ¡La secta! ¡La secta! ¡La música va, maestro! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¡La secta, la secta está... ¡El maestro nada más bien! ¡El maestro nada más! ¡La secta! ¡Ve lo que hace! ¡Solo encima, sí! ¡Cuatro caballeros de poca monta! ¡Ahí los tienen ustedes! ¡No puedo entender cómo son capaces de ser semejantes! ¡Espérame, pero espérame, el Mesías intervino! ¡Hasta que todo había concluido! ¡Exacto! Ya cuando concluyó, cuando sube... ¡No había concluido! Fue por él, por su distracción, que Darkos pudo rendir a elegido. De otra manera no hubiera sido posible. Amigos de la República Mexicana, ustedes son testigos de las mentiras de Arturo Rivera. ¿Cuál es mentira? ¡No, no, espérame! El hombre que tiene más credibilidad... ¡No había... ¡Cállate, Pinocho! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡La secta! ¡La secta! ¡La secta del Mesías! ¡La secta! ¡La secta! ¡La secta del Mesías! ¡Ah! ¡Cállense ya los dos! ¡Ah! ¡Esto no es posible, señor! ¡Elegido! ¡Por favor! ¡No tienes por qué hacer eso! ¡Le doy un consejo, señor! ¡Cámbiese a los rudos! ¡Esto no puede ser posible! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Cámbiese! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Una de las cosas que te digo aquí! ¡Mal! ¡Uy, mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está la sentencia! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Ahí está la sentencia! ¡Esta es la secta, señores! ¡La foto! ¡La foto del recuerdo! ¡La foto de la secta! ¡La foto de la secta! ¡La secta del Mesías! ¡Cállate! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Rafa Cano! ¡Vean nada más aquí la fiereza de Silver King! ¡Miren nada más! ¡La verdad es un luchadorazo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a tu casa, hermano! ¡Y Alan Stone no se queda atrás! ¡No mide el peligro! ¡No mide el peligro! ¡Y va con todo! ¡Vean nada más la fortaleza! ¡Y la fuerza que tiene Alan Stone! ¡Qué bien! ¡Báilalo! ¡Mal, mal, mal! ¡Pero no fue suficiente! ¡No les alcanzó! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡La secta, la secta! ¡La rumba esta! ¡Mal, mal, mal, mal! El mortal hacia el frente de Alan Stone Ahí lo vemos Desde este ángulo Todo el mundo a su puesto Castigando perfectamente a sus enemigos Y aunque fue una derrota No se vale hacer las cosas Así esta dama lo disfruta más que nadie Aquí está Silver King Con su salida de bandera Muy al estilo de los grandes ¡Qué artístico, eh! Lo que sea de cada quien ¡Ese es bellísimo! Aunque su accionar en los técnicos ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mira! ¡Aquí esto! Esto solamente lo hacen los grandes Sí, mira, a contrapié ¿Sabes qué va gritando en el aire? ¡Chulos, bro! ¡No, no, no! Muy bien, Silver King Nunca compone ahí la figura Para irse con todo También arriesgar en todo momento Pero finalmente La presencia del Mesías Hizo temblar este escenario Y lo hizo temblar esta sala de armas Para que ganara la secta La secta del Mesías Y así coleccionar ya otra victoria Una lucha importantísima, Jesús Así es Vamos a ver este momento Cuando el Mesías aparecía De forma tramposa Distraía a los técnicos Y Dark Ghost Que ya sabía lo que iba a pasar Aprovecha este instante Y así ataca A elegido para rendirlo Había espalda plana Y Pepito tenía que hacer el conteo Él hace su trabajo Lo que no, de veras, no se vale Es lo que hace la secta Sí, pero estarás de acuerdo compadre Él nada más se apareció Pero no hizo absolutamente nada No se han elegido No se le puede culpar No se le puede culpar Mi compadre sagrada La señora de Zúñiga Ahí está Gracias a todos Gracias a todos